Clásico de Clásicos Porque tú lo pides y lo reclamas Con la Internacional Santa Cecilia de Cata Y Propasa Producciones Esta es la identidad nacional Orgullo Ancachino Peruano Ahora sí Soy como la planta del maje Que no tiene padre ni madre Soy solito en este mundo Ancachina hermosa mujer Soy como la planta del maje Que no tiene padre ni madre Soy solito en este mundo Ancachina hermosa mujer Y así gozamos en la fiesta patronal De San Salvador de Conga Sombros Ancach Sí o no señor Sosimo Núñez Soscos y esposa Josefina Álvarez de Núñez Para qué te habré querido Para qué te habré amado Sin saber que me engañabas Ancachina orgullosa Para qué te habré querido Para qué te habré amado Sin saber que me engañabas Ancachina orgullosa Y ahora Cantando Bailando Tocando Y conquistando en sus dos versiones Aquí están ellos La Internacional Santa Cecilia de Cata Pampajayca 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 Puna fría Donde nacen los llevados Va regando los bajonales Pampajayca 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 Puna fría Donde nacen los que van a dotar Barregando los bajonales A bailar, a bailar Pablo Villanueva, Leiva y esposa Linda Gabriel Malqui e hijos Tú también, Cayo Castillo Gamarra Y esposa Orinda Gabriel Malqui Con sus lindas hijas ¡Eso! O laguna de Conococha Donde nacen Río Santa Río Santa, Cauta, Loso, Alba Barregando lindas flores O laguna de Conococha Donde nacen Río Santa Río Santa, Cauta, Loso, Alba Barregando lindas flores Y el saludo cordial Para el señor Macario Tarazona Maguiña Y esposa Eugenia Huerta Tuya ¡Hijos! ¡Para que baile bien zapateadito! Alejandro Huerta y señora Marina Por canta querido toda la vida Así, 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 así ¡Hijos! ¡Hijos! Y el saludo cordial! ¡Hijos! Música Música Música